¿Qué es el IFE? Surge en el contexto de la emergencia sanitaria declarada por el Decreto 260 del Poder Ejecutivo Nacional. Es así que el 23 de marzo del 2020, por el Decreto 310, se crea el beneficio del ingreso familiar de emergencia, como consecuencia de la restricción a la circulación por el aislamiento social preventivo y obligatorio. El ingreso familiar de emergencia tiene la característica de ser una prestación no contributiva. Esto quiere decir que no requiere de una contribución o un aporte para poderlo percibir. Y se estableció además que tenía la característica de ser pagos únicos, que a su vez fueron extendiéndose como consecuencia de la prórroga de la emergencia sanitaria por el COVID-19. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? Los trabajadores y trabajadoras informales, es decir, aquellos que no se encuentran registrados, los monotributistas sociales promovidos y de las categorías A y B. Y a su vez, los trabajadores y trabajadoras de casas particulares. ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder al beneficio? Es ser argentino, nativo o naturalizado o residente con una residencia legal en el país no inferior a dos años. Tener entre 18 y 65 años de edad. Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia, ya sea en el sector público o en el sector privado. Ser monotributistas de las categorías C o superiores. Estar percibiendo una prestación por desempleo. O bien una jubilación, pensión o retiros, ya sean contributivos o no contributivos, otorgados por la Nación, la provincia o los municipios. O bien estar percibiendo planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales. La excepción a esto, por supuesto, fueron las asignaciones Universal por Hijo, la asignación por embarazo y el programa Progresar. Que son totalmente compatibles con el ingreso familiar de emergencia. E incluso no requirieron de inscripción para poderlo percibir, sino que ANSES automáticamente se los iba a pagar. En cuanto al primer IFE, lo primero que tenemos que decir es que esto se organizó, tanto su inscripción, la consulta y el cobro del IFE, a través de la terminación del DNI, es decir, que se iba a asignar un día en particular de acuerdo a la terminación del DNI. Lo primero que se hizo fue ingresar nuestro número de documento ANSES e inmediatamente iba a realizar un control exhaustivo para poder determinar si esa persona cumplía o no con los requisitos para poder percibir esta prestación. Los controles que se realizaron fueron análisis socioeconómicos por el cruce de datos con AFIP y en el caso de los extranjeros se cruzó datos con migraciones. Una vez que ANSES analizó los requisitos y determinó que se podía acceder al beneficio, se ingresaba a través de la página de ANSES en el aplicativo Ingreso Familiar de Emergencia con la clave de Seguridad Social y su CUIL para completar la información personal. Lo que fue muy importante y lo que tuvo que tenerse en cuenta a la hora de completar los datos es que el número de celular y el correo electrónico debían ser únicos, es decir, que no debían coincidir con algún miembro de su familia. Esto porque a veces se denegó el beneficio justamente por coincidir estos datos. ¿Cuáles fueron los medios de pagos del primer IFE? Es en el caso de las personas que contaban con CBU, podían cargarse en la página y poder percibirlos a través de su caja de ahorro. En el caso de aquellas personas que no tuvieron CBU, se habilitaron distintos medios de pagos que debían elegirlos a través de la aplicación Ingreso Familiar de Emergencia con su clave de Seguridad Social. Se les permitió elegir entre RedLink, RedBanelco o el correo argentino. En ese caso, en el día del pago que le correspondía a esa persona, ANSES iba a enviar un código único para que pudiesen ingresar en el cajero automático. Se ingresaba con ese código y con su número de DNI para poder percibir el beneficio.